Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Silvana sin lana. Hoy día, Puerto Rico y la suerte de Loli. Vean esto, vean esto. Ay, me llegó la notificación de los 1.400 dólares. Ah, te llegó, pues no lo marcaste, ¿sabes? Y a usted le damos unos truquitos para que puedas ahorrar en tus compras. Y en el estudio se llenan de animalitos como el de nosotros. Y te hablamos de una iniciativa muy divertida donde puedes compartir con tu mascota. Hoy día, Puerto Rico. Y si quieres venir a jugar presencial con todos los protocolos, escúchame bien. Envía la palabra jugar al 787-420-9020. Así es, un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Perfecto, usted viene para acá, puede ganar dinero con nosotros, la pasa bien. Y está con nosotras aquí un ratito y nos conocemos, bien chévere. Óyeme, yo tengo, oye Pepe, qué súper actuación estuviste ahí. Pepe, ¿cómo está la clase de baile? No he podido ir, no he podido ir. Llevo un tiempito que no puedo ir, pero... No he podido ir, yo tengo la... Pero Alex... Jorge, ven para acá, Jorge. Chicas, vengan para acá, rapidito. La bailarina. Exacto, si tú no vas a... ¿Cómo es? Eso está bueno, eso está bueno. Montaña va, Mahoma, ¿sí es? Ok, chicas, voy a ponerle un merengue y él lo tiene... Le voy a poner una canción. Y van a hacer un pasito y él las tiene que seguir, ¿está bien? Ok, primera clase, viene, vamos arriba. Viene el Rivera. ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! Está calentando, está calentando. Yo creo que ya a las 12 de la noche le coge el paso. Gracias, chicas. Ahí está, ahí está. Ahí está. Toma, maestro. Pepe, tienes que aprender del maestro. Adolfo, ven acá, ven acá, Adolfo, ven acá. Exacto. Corre, ven acá. Vete al medio. Pepe, mira. Pero Alex... Aprende el maestro. Espérate, Adolfo, dale. Adolfo y yo bailamos bien. Adolfo, dale. A la gente no le gusta. Vete aquí, ya al medio, ven aquí. Ok. Luis Rivera. Suéltalo, maestra, chicas. No tengo referencia. Ponga, dale, la bailarina. Dale, la bailarina. Dale, está rita. Suéltalo, Rivero. Ahora, mira, Adolfo. Mira el maestro. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Hay un delay como de 8 segundos. Le gusta el queso. Que tiene jamón y tiene queso. Un delay. Eso, papá, eso, 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 eso. Es que ese es el problema. Tengo mal internet y mi clase es por consumo. Ah, eso es. Entonces, hay un problemita aquí de tiempo. Hay un pequeño problemita. Bueno, señoras y señores, yo quiero que alguien en su casa juegue con nosotros. Tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador. Llama ahora mismo. 641-2178. 641-2178. La primera llamada va a tener la oportunidad de que alguien de nosotros tire el canastro. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Rafael. ¿Rafael de qué pueblo? De Calle. De Calle. Oye, Rafael, primero que todo, de todos los integrantes de Puerto Rico, gana quién usted quiere. Pueden ser también las bailarinas, también. ¿Quién usted quiere que lance la bola de baloncesto por usted? Finito, Finito. Finito, muy bien. Finito. Caballote, sí. Ok, ahora, ¿de dónde usted quiere que Finito lance la bola? ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300 dólares o de 400? De 100 dólares. De 100 dólares. Muy bien. Mira, Finito, antes de que la tire, venga acá, venga aquí el medio, rápido, rápido, modelo, bailarina, venga, venga, una queda. El Tongo Tingo, Luis Rivera, viene. Mira cómo baila Finito, para que tú veas qué soy. Dale, Finito. Dale, Finito. Ahí está. Ay, bendito, Sin Finito, le ha comido lo dulce al mundo aquí. Aprendan. Tongo, Tongo Tingo. Finito. Ahí está, ahí está. Dale. Ven, eso es tiempo. Eso es tiempo. Dale. Con eso, hay un problema, que con esa vaina se nace. Dale, Finito. Tongo Tingo. Ahí está, ahí está, Finito. Ay, eso. Finito le ha comido lo dulce aquí a todo el mundo. Ahí es. Finito le ha comido lo dulce a todo el mundo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, está maestro. Usted quiere que Finito, después de esa bailadita, usted todavía está seguro que Finito va a tirar el tiro por usted. ¿Está bien, verdad? Sí, le puedo decir algo. ¿De qué? Le puedo decir algo. Sí, dígame. Le puedo decir cómo tirar la bola. Claro, dígale cómo le voy a tirar la bola. Dale. Que la don qué. ¿Que la qué? Que la don qué. ¿De qué pueblo es que tú vienes? Inteligente. ¿De qué pueblo es que tú vienes? ¿De qué pueblo es que tú vienes, pa? ¿De Calle? La gente de Calle, oye, son rapiditos. Bueno, Finito. Por 100 dólares. No, de ahí, dale. De 100 dólares. Vamos a terminar con Finito a la una. Está cerquita, está cerquita. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sí! 100 dólares para Calle, mi amigo. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana a las 7 de la noche. ¡Nos vemos! ¡Ca llega esa! ¡Long! ¡Gon! 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 Gracias.